Y digamos, esta faceta del artista que venimos charlando hace mucho tiempo, ¿sigue en vigencia? ¿Estás haciendo algunas obras, digamos, tuyas, para alguna muestra, para regocijo particular? Sí, sí. Yo básicamente hice un camino, quizás el camino más lento, pero me parece que era el que tenía que hacer. Estuve pintando estos últimos dos años para encontrar un estilo. El arte es así, el arte nunca sabés hasta dónde vas a llegar. Bueno, este año tengo mis primeras exposiciones grandes, ahora en mayo. Y bueno, con las expectativas, si bien las tengo, es mostrar todo lo que yo hice por el simple hecho de pintar y ser feliz y encontrar mi estilo. Hice una serie de muchas obras con un estilo nuevo que uno va encontrando. El arte tiene mucho trabajo, porque muchas veces el arte... El arte es venir a ser dos... No. Yo creo que al revés. El arte, como toda profesión, es muchísimo trabajo para inspirarte. Quizás sí, unos pocos minutos, pero previamente tiene que pintar un montón y se tiene que agarrar trabajando, como solo ha sido un artista Miro Lockett conocido. Y él siempre dice, hay que trabajar mucho para después, hay que tragarle cinco minutitos. Así que presentando una serie en mayo, si dos quieren Uruguay, contento, pero con la expectativa de ir tranquilo, ofrecer lo que uno hizo, ojalá, ¿no? Pero estoy muy en ese sentido, muy tranquilo en el sentido de creer y que la vida te va conduciendo y agradeciendo. Aprovecho la cámara porque quiero agradecer a mi familia. Sin ellos, yo siempre digo, somos un equipo. Exacto. Y no podría estar haciendo todo lo que estoy haciendo. Y también es una obligación, un sentimiento mío de devolverles todo lo que están haciendo por mí. Así que, bueno, hace una exposición entre poquito, importante, y esperemos ver cómo nos va. ¿Cómo surge, Ángel, la posibilidad de poder exponer en Uruguay? Sí, surge de presentarme en un montón de lugares ya previamente. Yo hace un par de años que estoy viajando a Capital, he viajado el año pasado a Chaco, voy a donde me llaman y es granito de arena, granito de arena, hasta que te ve una persona que le gusta lo que haces y el estilo, porque no le gusta todo. Te va orientando en una serie de cuadros que quiere y, bueno, así que desarrollé toda esa parte y esta gente me conoció en Chaco y, bueno, ahora me llevo a Uruguay. Así que voy a exponer, pero contento y, ya te digo, con las expectativas, no quiero quedarme... La expectativa es demostrar todo lo que uno trabajó y que me vaya... Que eso, poder que la gente vea la obra y le llegue, que traspase. Eso, eso es el objetivo básico. Bien. ¡Gracias!